Yo quiero estar con vos, esta noche vámonos Ya llevamos una botella y no hace falta que se ando Y dicen por ahí que lo nuestro no se dio Pero nadie sabe lo que pasa entre tú y yo Se hace la difícil pero a veces Si no le respondo se me enoja Y aunque tú creas que no parece Baby la granita se te nota Siempre vuelve Se hace la difícil pero vuelve Y le gusta Que todo le tiren pa' hacerlo sufrir